Se ganó la corona ayer, Mentor. Hemos ganado. Yo quiero hablar con Lola y Seita. Primero con usted de aquí, porque ayer yo vi las redes y vi la calle muy movida, ¿verdad? Se celebró mucho. ¿Qué usted hizo ayer? ¿Qué usted hizo ayer? No, yo ayer, porque tiene compromiso temprano de hoy, me tuve que acotar temprano. Ok. Me tuve que acotar temprano ayer. Se acotó temprano. Pero usualmente cuando, porque yo recuerdo las celebraciones kilométricas que se hacían, que los tigres amarraban hojas de cín. Sí, por eso pasó, porque en lo que yo crucé de este lado para aquel lado, lo que yo vi fue la San Vicente, Venezuela, todos esos bloques prendidos en candela. Juego al tabaco. En el buen sentido, la gente en tolequina, hojas de cín, latas, bullas. Salió su lincolnazo también ayer. Sí, el lincolnazo estaba prendido también. Sí, sí, sí. La calle se activó. Nelfa, bueno, me imagino que la pregunta a ti sobra, pero... Espérate, pregúntamelo otra vez, que estabas todavía en el aire. No, no, déjame darte el dato. El campeón de 23 en el 23. Ah, ya, perdón. Perdón, sí, ya, el liceí. Ok. Mira, escúseme, que todavía estaba con lo del asunto del tema pasado. Pero bueno, ya, vamos al mambo. Los liceíistas, de verdad, me tienen un poco jarta. Pero como ha pro ganado. Pero ganamos ahorita, ahorita. No anoche, no, ahorita. Ahoritica. Sí, pero, o sea, ¿qué ustedes pretenden que nosotros, los aguiluchos, hagamos con eso? No, pero no estamos diciendo que hagan nada, porque ustedes fue que quisieron unirse a las estrellas para sufrir otra vez. Yo no soy estrella, o sea, yo nunca apoyé a las estrellas en ese momento. No, mi amor. Yo perdí dignamente y no apoyé a ninguno. ¿Y ya tú felicitaste a los liceíistas ahora? No he felicitado a los liceíistas tampoco. Bueno, pues quiero aprovechar para felicitar a los liceíistas. No, 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 a los liceíistas. No, a los liceíistas. No, aquí no lo aceptamos. Pero hijo, pero que te voy a decir. No, no, ahora sí, dale. Ok. Bueno, quiero aprovechar para felicitar a los liceísticos. Ahora sí, humilde. Que ya, por fin, se le pasaron a las águilas con corona. Wow. Nosotros teníamos 22. Íbamos en paz y ahora tienen 23. Normalmente a las águilas y tú estás felicitando al liceí. Pero que mi amor, tengo, déjame justificar porque tengo que, verdad, o sea, vamos ahí. Entonces el año que viene hablamos, no hay problema. Yo quiero ver que la gente... En enero el año que viene hablamos. Exacto, en enero del año que viene. Yo quiero ver qué la gente hizo ayer para celebrar. Si tú eres Liceita, llámanos al 809-562-2732. Hello. Hello. Hola. Hola, ¿cómo tú estás, amor? Todo bien, feliz. Ay, qué mal. ¿Tú eres Liceita? Ay, qué mal. Pero, pero, está enferma. ¿Qué tú hiciste ayer? Mira, realmente, yo no salí, porque ya le doy los compromisos y era día de trabajo al otro día, a pesar de que me acosté tarde, viendo todo, dando mi cuerdita por la red y demás, pero lo gocé bastante, lo gocé bastante, y en mi residencial también hubo gran algarabía. La pasamos bien. Y quiero aclarar, porque, ¿qué pasa? Nelza, yo sé que tú eres aguilucha. Ajá, no lo digas así. El tema es que siempre el sabor, y sabemos, de hecho, yo quería que la final fuera Licea y Águilas. Sabemos que son los equipos más populares, y que pasa lo mismo con las águilas, cuando las águilas ganan, ellos tienen que mencionar a Licea y por default, porque también se enfrenta un frente patriótico con las estrellas. O sea, y eso hay que decirlo. Tienen que estar conscientes de que... Estamos hablando. A Callaito empujaron con las estrellas. A mí lo que me da es que estos Liceitas, ellos ganaron, pero no ganaron con el mismo gusto, que hubiese sido ganar con las águilas. No, más gusto todavía, pero lo dejamos primero atrás. Ahora fue mejor, porque ahora le ganamos... Primero le ganamos a las águilas normal, ¿verdad? Ajá. Entonces le ganamos a los águiluchos que se unían con las estrellas también. No, no, pero... Para que no sean... Tú no le escuchaste, tú no le escuchaste a esa Liceita. ¿Qué por cierto? Indignada, que no es lo mismo, viejo, irse para la final, sino con las águilas. Eso era ella, yo no quería que fuera con las águilas, era así con las estrellas, para darle también, estrellita. Usted no quería ganar, el ventor. Le apagamos las luces a esas estrellas. 8-09-562-2732. Hello, buenas. Hello, buenas. Baja el radio. ¿Tú sabes por qué tú no querías que fuera con las águilas? ¿Por qué? Tú sabías lo que te tocaba. ¿A ustedes les tocó alante? A mí me tocó alante, sí. Por ya, por ya. Pero esa corona fue sin sabor. Para los águiluchos perdidos. Llévatelo, llévatelo. Esto es para Liceita. Fue sin sabor la corona. Para los águiluchos, sí. Espérate, hello. ¿Tú sabes cuál es el dolor de Nerfa? ¿Cuál? Óyeme, el Licei no solamente le pasó a las águilas en campeonato. Dile más. Sino le pasó en juego, ganado en serie final. Dile más. Tiene el mejor promedio en serie final. Se llevó el manager del año, gerente del año. Se lo llevó todo. Como ellos no se llevaron nada, tiene un dolor por dentro. ¿Se entiende? Dile más, dile más, dile más. Ay, Nerfa, gracias. Está llamada para Liceita hoy. Mi único dolor con el Licei es que todavía yo no he podido conocer a... Aquaman, que estaba en la cuarenta, ¿no? Ese es mi único dolor, que estaba en la cuarenta y dos. Con la llamada para los Liceitas hoy. Si usted no es Liceita. Hello. Dime, brother, ¿tú eres Liceita? Oh, pero mil por mil, como dice. Ah, pues dale para allá. ¿Qué hiciste ayer? Tengo que decirle algo a la bella dama, que alguien lucha, que está por ahí. Sí, es fácil. Dile de todo, que le sale. Ella me diga que nosotros le ganamos a la Cetera, pero realmente fue a las águilas que le ganamos. ¿Puede que las águilas orientales? Águilas orientales. Ah. Gracias, brother. Hasta la orientales. Pero mira, vamos a ser honestos. Qué sabor más rico. Ciertamente hay muchos águiluchos que se pasaron para las águilas, para las estrellas. Claro, que no se le digo. No, eso es como unos papeleros. Hello. Llamada para los Liceitas. Buenas tardes. ¿Usted es Liceita, maestro? Oh, por fin de acá. Ah, pues diga de todo, que le sale. Vamos, vamos, vamos. Es una garabía. Lice, campeón. Vamos allá. Mire, ¿y qué usted hizo ayer, maestro? ¿Qué usted hizo ayer? Oh, pero gozame esa victoria. Ay, ay, ay. Número 23. Ay. 23. ¿A qué hora se acostó? Oh, como a las 2 de la mañana. Ah, pero se gozó. Se gozó. ¿Y usted casado o es soltero? No, yo soy soltero. Ah, ok, porque yo quiero preguntarle a Liceita, que tenga pareja y lucha, cómo se hizo en el día de ayer, porque el hombre casado no puede estar hablando mucho. No, no, no. Como que no, se gozó. No, no, ok. Nelfa, Nelfa y Aguilucha, está dolida, pero óyeme, se gozó. Como debe ser, se gozó. Gracias, brother, por llamarme. Ay, Nelfa. No, Nelfa, tiene que bajarle primero a la actitud de... No, no, no. No, porque ella perdió hace mucho. Yo perdí hace mucho, pero te digo una cosa. Si mi pareja es Liceita, yo pierdo, yo le doy su apoyo. Yo lo felicito, y qué bueno. Y le aplaudo también. Gracias, gracias. Felicínalo, no felicínalo. Yo lo felicité. Ah, está bien. Y si tu pareja te dice, me voy a beber romo hasta las 2 de la mañana por cagando en Liceita. Créeme que no va a ser eso. A verlo ahí, ve. A verlo ahí, hello. Buenas. ¿Tú eres Liceita? No, no, yo soy Águilucho. Ah, no, pues llévate. Lo que te lo llamas es para Liceita. Lo llamas es para Liceita. Déjame ver, ¿qué tú quieres decir? Óyeme lo que hay. Ajá. Yo estaba con un grupo de Liceitas y me dijeron, no es lo mismo ni es igual. El Águila es la que factura con el Licei, usted lo sabe. Los muertos no hablan, llévate ese Águilucho perdido. Gracias, brother. Estoy llamando de para Liceita, campeones nacionales. Pero, pero, o sea, es que yo no entiendo. Lo que están diciendo es que la final hubiese sido mejor entre Águila y Licei. Claro que sí. Sin importar que el Licei hubiese ganado igual. Igual. Es que ellos ganaron sin gusto. Eso es lo que pasa. Ok, pero lo primero es ganamos. Lo primero es ganaron a la... Ay, gache. Está llamada para Liceita, Liceita. Hello. Se fue esta. 809-562-2732. Llámenos y díganos si usted es Águilucho o Liceita. No queremos gente dolida. No ha llamado a una estrellita. Pero eso es lo que yo te iba a decir. No ha llamado a una estrellita. Oye, ¿qué dolor tan grande tienen esos Águiluchos? Llamada a Liceita, por favor. No tiene que ser un Águilucho. Que llame. ¿Dónde está la gente de las estrellas que persiguieron a Liceita? Claro, no, no. Es que está llamada para Liceita. Vamos a ver. Hello. Dígame, brother. ¿Tú eres Liceita? Mi esposa es Liceita y yo soy Águilucho. Pero, oye, hago no me suena. Ah, pónme tu mujer. Ustedes, lo que están sufriendo, porque está bien, ya ustedes nos mataron a los cuatro. Oye, nosotros estamos ganados. Sí, mataron a las estrellas, porque tienen que ir mencionando a nosotros. Es ustedes que están llamando. Ustedes son los que están llamando. Mira, maestro. Bueno, porque ustedes están a dolor río. Ataquen a las estrellas. Ay, Dios mío. Es verdad. Ataquen a las estrellas. Pero ustedes son los que están llamando, los Águiluchos. No disfrutan sufriendo por nosotros. Ya nosotros no tenemos la respuesta. El Águilucho no se cambia por nada ni por nada. Amén. Déjame hacer una pregunta, maestro. ¿Usted me deja? Dime. ¿Su esposa es Liceita? Sí. ¿Y cómo usted se sintió cuando ella empezó? De maravilla. De maravilla. Ella no está aquí, te la habían puesto. Pero cuando ella empezó a celebrar, ¿cómo usted se sintió? No, bien. Bien, es que nosotros quedamos fuera. Es verdad. Si está Licea entre ellas, que gane Licea, que ella es Liceita. Exactamente. Ay, es verdad, es verdad. Ustedes están equivocados. Un águilucho consciente, un águilucho consciente. Gracias, maestro. Están sufriendo por las águiluchos. Estamos sufriendo. Gracias, don. Ay, gracias, maestro. Gracias. El don tiene la razón, porque realmente tienen que entender, señores, superen, que no fue a las águilas que ustedes le ganaron el campeonato. Pero que nadie está mentando las águilas con los águiluchos. Fue a la estrella. Púntale, hermano. Suelten a uno en banda. Ay, me hace que tengo otra llamada aquí. Hello. Liceita queremos. Hello. Sí, Liceita, de este lado. A ver, dile de dos. ¿Qué hiciste ayer? Yo salí anoche a Maslago con una gorra, un poloché y una bandera. Me agarraban dos tigres de amarillo. Me quitan el poloché, la gorra y la bandera. Ya lo detracan. Ya trajo dos semanas. Lo amo bien. Ya lo detracan. Ay, gracias, bro. ¿Cómo traje a ese Liceita? Y no fue a ellos, tú, eso te lo estoy diciendo. Hello. Hello. Sí, a la orden. ¿Tú eres Liceita? Oh, pero claro que sí. Ah, pues, no, pues, dile de todo ahí. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste ayer? No, yo vi el juego en mi casa con mi esposa, que somos Liceitas los dos. Me quedé acostado ahí porque hay que trabajar el día de hoy. Claro. Había que trabajar hoy. Ajá. Yo quería darle un mensaje a los águiluchos. Lo que pasa es que ellos pujaron tanto por la estrella que al final se quedaron siendo duros. Ay, Lelfa, gracias, bro. Ay, Lelfa. Riegalo, riegalo, mío, riegalo. No me afecta. Otra llamada más. Hello. Hello. Hello, bueno. ¿Qué es lo que es, brother, Liceita? Al cien por ciento. Ah, pues, tú estás grabado. Pero yo quiero saber que los águiluchos están quiritando, que no es con ellos. Y porque cuando las estrellas ganaron el primero, estaban celebrando. No entiendo. Es verdad, Lelfa. Ahí estaba el Bermen haciendo quermés. En mi calle, en mi calle. Me querían dar golpes, marito. Tú eres un águilucho perdido, ¿eh? Tú lo sabes, el cien, mentor. Dios mío. Mira, bro, tú que eres Liceita, una pregunta. ¿Es cierto que la final hubiese sido más emocionante entre Liceita y Águila? Bueno, que te voy a... Dime algo, José. Sí. ¿No son águilas orientales? Tienen un sabor, bebé. Es mi lindo sabor. ¡Guau! ¡Qué pido el niño! Llama siempre, llama siempre, hombre. Ay, Lelfa, Lelfa, te ha ido mal. Pero no tienen estadio. Ya, no tienen estadio. Oye, ahora... Omental. Tú sabes lo que la gente cuando se está ahogando, lo que tira por abajo. ¿El qué? Patada de ahogado. Esa vaina, yo no sé por qué que es el colo de los águiluchos patacados a los del Diceita. Ay, bueno, pues, vamos a una pausa. Y venimos a comprar a la boca. Estamos ganados, estamos ganados. Las clases de hoy están buenas. Y estas son las materias. Que, 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 que.